Fajos soltados, por desabiar al destino, pero quererte jamás. Con más de 20 problemas, los que tiene el gallo negro, de la media, por eso te he venido a dedicarse a los chicos que han dejado, esa vela morirá de su camino por España. Pensaron que todo había terminado, pero la leyenda continúa, pero la leyenda continúa, y si todo y sus muertos, con una tierra de tierra, con una tierra de río, con una tierra de río, con una tierra de río, con ustedes, Ezequiel Rojas, Ezequiel Rojas, Ezequiel, Ezequiel Rojas, Ezequiel, 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 Ezequiel. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas 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 noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! Y yo como conmigo era un caosaje de mi tierra No importa que las cantinas borrachas Y yo visite yo escuché,ингalejandro ... si nadie te trae al mundo ... Me la jujeron yo Un saludo y a la espacios para el país, a Lucio Filipe, a Lucio Ferraño, a Lucio Ferraño, a Lucio Ferraño, a Lucio Ferraño, a Lucio Ferraño. Solo andando en la parranda, se maneja el corazón. La gente que se vino de Estados Unidos, señores, su mayor joven lo recibe con los brazos abiertos, como siempre llorando su regreso. En nombre de mis amigos, pelegas de la música y un paso aniquilador, se servirá la de joven rojas. Le damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que se diviertan. Olvídense que le deben a Chicago por ponerle letra. Vamos amigos, vamos a disfrutar esta noche, vamos a gozar, porque es un día muy especial. Tan especial como son ustedes para nosotros. Amigos, somos la cabra rojas, Luisito y sus norteños. ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy, nomás, chiquito! ¡Saciendo a las de los vecinos! ¡Saludos! ¡Saludos a la familia González! ¡Hola! ¡Saludos a los hijos! ¡Se le ama! ¡Cuando más! ¡Cuando más te miren! ¡Hola! En ese sueño hermoso 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 es el precio de mi vida con la mala franquera con el botán que digan no se borre de mi suerte si es allá de mi despedida mi camino hacia la muerte es el consejo es el camino que debo saluditos y mañones a la mano en ellas te odio y te quiero te adoro dejarte no puedo y saluda ¡Déjame la buena, Nico!